En la misma fe, mis queridos hermanos, que los católicos hoy en día tenemos que ver, nosotros no tenemos que salir corriendo detrás de los milagros. No, no hermanos, no hay que correr detrás de los milagros. No, corra detrás de los milagros. ¡Córrale! ¡Córrale a Jesús! ¡Córrale a Jesús! ¡Córrale a Jesús! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! El presbítero Eugenio Hoyos, director de la Renovación Católica Carismática de la Diosis de Arlington, Virginia, Estados Unidos, y conocido predicador internacional sobre sanación y liberación, formó parte de la actividad. La celebración se llevó a cabo en el Redondel del Campo de Exposiciones en Daniel Flores, en Pérez Teledón. A este festejo se hicieron presente gran cantidad de personas. Es un momento de gran gozo para la Iglesia Católica, porque antes que carismáticos somos católicos, hay que reconocer eso. Y esta gente demuestra que seguimos a un Dios vivo. Jesús murió, pero Jesús resucitó y continúa peregrinando a nuestro lado. Él está vivo. Esta celebración fue organizada por el Consejo Diosisano de Renovación Carismática en Pérez Teledón. En donde esta corriente de gracia lo que ha traído son bendiciones, hermanos que sirven a la Iglesia a través de diferentes llamados, como por decir, estamos como servidores dentro de la renovación, pero también somos ministros de la Santa Eucaristía, catequistas, en fin, muchas de las cosas que el Señor nos ha regalado en esos 40 años de la renovación. El Grupo Católico tiene cuatro décadas de existencia en el Cantón. En Costa Rica, a nivel de todas las ocho diócesis, está la Renovación Carismática Católica. La celebran a su manera. Hoy nosotros la celebramos aquí con todo lo que el Espíritu Santo nos ha inspirado. La celebran, encuentros, diferentes encuentros nacionales, encuentros de formación también, donde nos trasladamos hasta la capital prácticamente, a San José. y pues eventos, diferentes eventos que se realizan dentro de las diócesis, con los diferentes consejos diosesanos de los diferentes lugares del país. La actividad se extendió durante toda la mañana y los participantes disfrutaron de lo programado. El que está dentro de mi corazón, el fuego está ahí.